Hola amigos, bienvenidos al canal. Aquí les traigo un nuevo video de los 14 días de la plus gratis. Es un nuevo método y usaremos el país de Bélgica. He recibido muchos comentarios de que la cuenta de Paypal no les funciona. Espero que con este nuevo método les funcione. Cambien algunos números para que no pongan siempre los mismos datos. Les dejaré todo lo que necesitan en la descripción del video. Empecemos. Aquí ponemos un correo electrónico. Ustedes pueden usar este mismo correo y le cambian el número 88. Aquí una fecha de nacimiento que sea mayor de edad. Aquí le pone masculino o femenino. Aquí buscamos el país de Bélgica. Aquí está. Bélgica. Automáticamente se cambia y se puso Bélgica. Franchise. Bueno, aquí ponemos una contraseña. Y repetimos la contraseña. Aquí abajo le damos a NoSoyUnRobot. Bajamos y le damos aquí a crear la cuenta. Ahora debemos verificar este correo. Copiamos el correo. Y venimos aquí a esta página y ponemos el correo. Les dejaré esta página en la descripción del video. Le damos a NoSoyUnRobot. Aquí marcamos las tiendas. Le damos a Verificar. Ya la cuenta está verificada. Le damos a Continuar. Aquí le damos a Compte. Quizá a ustedes les salga otra palabra, pero le dan a In, a la segunda. Es lo mismo. Después venimos aquí, en la segunda. Details du Compte. Quizá a ustedes les salga diferente, pero le dan aquí, a la segunda. Y les abrirá esta página. Le damos aquí, en Modificar. Aquí ponemos un nombre cualquiera. Aquí ponemos un apellido. Y le damos a NoSoyUnRobot. Marcamos estos signos. Bajamos y le damos a Modificar aquí abajo para poner la dirección. Ponemos esta dirección. Les cambian los números para variar un poco, para no poner siempre las mismas cosas. Aquí ponemos la ciudad. Meldert. Aquí en Región ponemos Belgium. Aquí, en Código Postal, ponemos 3000. Damos clic aquí. Y esta página está completa. Y ahora nos vamos a una nueva página, que es la de PayPal. Aquí le damos a la derecha en Crear Cuenta. Aquí le damos a Continuar. Aquí ponemos Belgium, otra vez, Bélgica. Aquí ponemos un nombre cualquiera. Aquí ponemos un apellido. Y aquí ponemos un correo de Gmail. Ustedes pueden inventarse este correo. No hay que verificarlo. Aquí ponemos la misma dirección que pusimos en la cuenta de Sony. La pegamos aquí. Aquí cambiamos un poco el número. Código Postal, el mismo. 3000. Ciudad, la misma que pusimos en la cuenta de Sony. Meldert. Aquí ponemos una fecha de nacimiento que sea mayor de edad. Aquí ponemos un número de teléfono móvil inventado. Desmarcamos la del medio. Y marcamos la primera de arriba y la última de abajo. Y luego le damos aquí a Crear Cuenta. Aquí vamos a la izquierda y le damos aquí donde dice PayPal. Listo. La cuenta se ha creado. Volvemos a la página de Sony. Le damos aquí a la tercera que es Monedero. Venimos aquí donde dice PayPal. Y damos clic sobre PayPal. Aquí bajamos y le damos a Continuar. Aquí tenemos ya la cuenta de PayPal vinculada a la cuenta de Sony. Venimos a esta nueva página de Play Store para tener los 14 días de la Plus gratis. Le damos aquí a Siguiente. Aquí ponemos un nombre cualquiera. Luego le damos a Siguiente. Bajamos un poquito. Y le damos a Continuar. Aquí le damos a Ir a la tienda de Bélgica. Francais. Venimos aquí donde dice S Abonner. Le damos clic. Ahora venimos aquí. Commander et Payer. Le damos aquí abajo donde dice Heter de Austres Produits. Venimos aquí donde está esta imagen con el icono de la Plus. Y le damos clic. Bajamos un poco. Y buscamos los 14 días de la Plus gratis. Aquí está. Le damos clic. Le damos clic. Y listo. Esta cuenta ya debe tener los 14 días de la Plus gratis. Vamos aquí a la izquierda y refrescamos la página. Le damos clic. Y ahí está el icono de la Plus. Los 14 días de la Plus gratis. Le damos al primero de arriba. Y venimos aquí a Monedero. La tercera. Le damos aquí a su primer. Le damos clic. Y le damos aquí donde dice OI. Y ya la cuenta de Paypal está desvinculada de la cuenta de Sony. Deben hacer esto para seguir usando este método por más tiempo. Bueno amigos, esto era todo. Hagan estas cosas con calma, con paciencia. Porque este método está funcionando. Gracias por visitar el canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau.